Música Y en cada comida siempre hay algo nuestro Hoy Gun Marsal nos recuerda en esta sección Que ricas son esas tortillas tostadas Hemos preparado con la harina de maíz doña blanca Las tortillas, harina y agua, suficiente de hacer las tortillas Ahora las estoy tostando Ya están casi listas o listas, vamos a apagarlas Tengo frijol molido, sin nada de grasa O apenas quizás una cucharadita de aceite Hago los frijoles de seda en abundante agua Con un poquito de ajo, casi nada de sal Después sal fresca al final Los licú, le agrego chile verde A veces un diente de ajo, un poquito de sal Y los dejo que se concentren y estén como están ahora Hoy los voy a ir colocando en las tortillas Son deliciosos Bajos en calorías Muy nuestros y sabemos que el frijol de seda Es un frijol de don frijol Más suavecito, más fácil de cocer Es de un sabor delicioso Y le vamos a agregar cuajada fresca Hecha la tenango que la compré Riquísima, casi recién hecha Con chile y con loroco Y no les puedo explicar que rica está No necesitan nada de sal Porque la cuajada de por sí ya está un poco salada Presentada en las hojas de plátano Que es tan linda Podemos hacer nosotros lo mismo Y esto es un snack, como podemos decirle O un aperitivo riquísimo Para abrirnos el apetito O para sustituir un momento de comida Un rato Hay personas que almuerzan muy ligero O que cenan más suavecito La cena es la que debemos de hacer más ligera Sobre todo más que la hora de comer Y listo Y esto gracias a Gumar Sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!